Hola, un saludo a todos desde la ciudad de Nueva York. Aquí en New York es otra cosa a través de ECO News Agency y martillo y clavo punto com. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la corrupción que afecta a medio mundo en estos tiempos. Corrupción viene de la palabra latina corruptio, que a su vez se compone del prefijo con, que significa intensidad y romper, que quiere decir romper. Corrupción se puede entender como el abuso del poder, la mala conducta o la degradación La corrupción se ha dado desde tiempos remotos. En el caso de nuestros países, se marcó para América Latina mucho desde la colonización española, en donde los pobladores de las tierras americanas ofrecían oro y riqueza a los españoles a cambio de protección de inmunidad. A pesar de ello, no sabía el tipo de acto que estaban haciendo. La corrupción existía y venía ya enraizada, fruto precisamente de esa corruptela que traían los españoles. De la época de la colonización, se fueron dando más y más actos de corrupción. Y como en el caso anterior, no sabían el nombre del acto hasta mucho después, cuando fue acuñado este término, corrupción. Esta tendencia se presenta y existe en todo tipo de organizaciones en donde los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades que tienen para sacar provecho de tipo económico a todo tipo de personas susceptibles a sus circunstancias y situaciones. Hemos visto crecer la corrupción de forma desmedida en toda América Latina en los últimos 20 o 30 años. Poco se hace por resolver este problema. Sin embargo, mucho se ha intentado hacer para combatir este mal que desquebraja la sociedad de una manera voraz, dando resultados pocos notorios. ¿Cuál es el concepto que se tiene realmente de la corrupción? Estefan D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que se la ha definido como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado. Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político o simplemente como el uso arbitrario del poder. Es lo que estamos viendo con los políticos de hoy. En el pasado eran auténticos revolucionarios, verdaderos demócratas, y desde que tuvieron derecho al poder a llegar a los sólidos presidenciales, esos llamados revolucionarios se convirtieron en verdadero lúmpenes, parasitarios, forzando a nuestros pueblos. Lo han llevado a un grado tal de corruptela que es insalvable lo que se está viviendo. Los pobres que ellos decían defender cada día más pobres y los ricos más ricos más una nueva camada de ricos sin clase que es lo que está pasando desde Ecuador hasta Haití. Todo ese vendaval geográfico ha sido presa de la corruptela. Vimos lo que pasó en Venezuela. Vimos lo que está pasando en Guatemala. Vimos lo que está pasando en Colombia. Vimos lo que está pasando en República Dominicana, en Bolivia, en Nicaragua ahora mismo con la crisis que hay. Pero otra definición con un énfasis más jurídico la proporciona sobre la corrupción Guillermo Brasio. Se designa a la corrupción, dice Brasio, como un fenómeno social a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementadas a fin de favorecer intereses particulares. Oye, dice, han hecho un crudo aplausos de sus partidos para robarse las arcas de los pueblos de América y del mundo. La corrupción en crecimiento sin que nadie la detenga. La corrupción también ha sido definida como comportamiento político desviado, falta de ética política, conducta política contraria a las normas jurídicas, falta de ética jurídica y política y usurpación privada de lo que corresponde al dominio público. Cabe destacar que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares. Se discregan para beneficiar a ciertos sectores o se inventan cosas para beneficiar a grupos políticos del partido en el poder. Y eso lo vemos en la República Dominicana y lo estamos viendo ahora en Venezuela, lo estamos viendo en Bolivia y lo estamos viendo en Nicaragua. La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización o a una causa o movimiento social, político o cultural debido a lo anterior. Algunos autores han diferenciado la corrupción egoísta de la solidaria para efectos de esta ponencia. la corrupción se define como un acto racional, ilegal, ilegítimo y no ético por parte de servidores públicos en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno y en beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa o indirectamente. ¿Cuáles son las consecuencias que arrastra consigo la corrupción? Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas. Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos. Reproduce una concepción patrimonialista del poder. Estos bandidos que llegan a los puestos públicos se creen dueños únicos de esos puestos que a la postre estrangulan al pueblo y lo llevan a una pobreza tal mental, económica, social, reducen los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coayuven al desarrollo y bienestar social. La corrupción permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular. Revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. Estamos viviendo en un momento que el pueblo tiene que empoderarse, el pueblo tiene que sacar de abajo y comenzar una lucha sin tregua contra estos corruptos que ayer se vendieron como verdaderos patriotas y luego se pusieron el traje de demócratas siendo auténticos bandidos, auténticos delincuentes políticos y auténticos ladrones del erario público. Tienen que levantarse los pueblos porque ya no hay líderes, no existen líderes en ninguno de los sectores y el momento ordena y exige un levantamiento popular para producir los líderes que van a enderezar este barco a la deriva que es América Latina, fruto de la corrupción, agazapados en una democracia en la que ellos no creen y sostenido por famosas ONG que no son más que nidos de delincuentes buscando dinero a costa de nuestros pueblos. Gracias, gracias por estar ahí. No se olviden compartir esta ponencia de visitarnos en martilloyclavo.com que es la matriz, visitarnos en YouTube y visitarnos en Facebook. Gracias a todos, hasta nuestra próxima entrega el próximo viernes. Feliz resto del día.